Ahora sí, esta semana, en el Esta Semana en Bungie, noticias de Bungie. Pasemos a ellas. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5% Wild como veis de fondo en pantalla y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, si aún no lo habéis visto, tenemos la actualización del Destiny Content Vault, el almacén de contenido de Destiny. Lo comenté al detalle recientemente en el anterior vídeo, si no lo habéis visto, y es realmente importante porque se va a ir contenido como la campaña de los renegados, el destino costa enredada, habrá contenido que harán gratis como la campaña de los renegados, habrá contenido que pondrán en un pack DLC aparte como la incursión, la mazmorra y exóticos y hay otros detalles que seguro que no os queréis perder, de entre ellos lo que regresará de Destiny 1 y Destiny 2. Así que echadle un vistazo al vídeo anterior si no lo habéis visto. Y ahora en el, esta semana en Bungie, no nos dan grandes detalles, grandes revelaciones. Tenemos un espectro que revelan eso, sí, junto con las palabras del artista que lo diseñó y el cómo desarrolló la idea, entre otros detalles. O sea, es decir, está interesante, pero no hay muchas, muchas noticias. Están compactas, así que pasemos a ellas. Para empezar, nos recuerdan la pila cosas que hemos estado jugando recientemente, ¿vale? Como el Reino Fragmentado, Alineación Astral, que por cierto, pronto tendrán sus nuevas dificultades, aunque no lo describen, pero sí, el 19, si no recuerdo mal, tendrán nuevas dificultades. En el anterior vídeo de ayer os lo comenté, de hecho. Así era, el 19. También nos comentan el nuevo Asalto Gran Maestro, ¿vale? Y los mini-scripts, que por cierto, son la risa, aunque están moqueados. Bungie es consciente de que van detrás de las pinches paredes y detrás del pinche juego. Sí, sí, son conscientes, así que probablemente lo resuelvan de cara a próximas actualizaciones. Nos resumen un poco los temas que os he comentado sobre el Destiny Content Vault, el almacén de contenido, aunque os recomiendo ver el vídeo completo que os subí antes, explicando el cómo funciona el porqué de estos cambios y mucho más que, la verdad, no termina de explicar Bungie en ese artículo, pero compárate con vosotros también junto con sus palabras. Luego, resulta que sí que mencionaron que la próxima semana también tendremos un nuevo desafío en el Reino Fragmentado. Dicen que será peligroso ir solo, que quizás queramos ir con algún amigo. Ahora, no sé si eso se refiere a que ya estará disponible la nueva dificultad de Reino Fragmentado en particular. Quizás luego la siguiente semana, el 19, como íbamos diciendo, tendremos la dificultad de alineamiento astral. Pero eso parece. De cualquier modo, la próxima semana nos espera un desafío en Reino Fragmentado, así que muy atentos a ello. Ahora, no será lo único. También tomará lugar el evento Festival de las Almas Perdidas 2021. Halloween 2021. No nos han revelado nada en este artículo, ¿vale? Esto que estáis viendo de fondo en pantalla, esta carcasa de espectro de... El Día de los Muertos. Es lo único que han querido revelar. Ahora, además de esto, también nos mostraron la imagen que estáis viendo de fondo en pantalla de las armaduras inspiradas en dinosaurios que podremos obtener esta temporada a través del evento. Se podrán obtener a través de polvo luminoso y creo que también se podrán comprar con plata. Estas, por cierto, bueno, de hecho, os habré puesto ahora de fondo en pantalla el arte conceptual en el que también incluyen al Titán. Bueno, aún mostrado cómo se verá el Titán oficialmente, pero como veis, se ven mucho mejor que el arte conceptual. Así que es de esperar que se vea bien nice, ¿sabes? Ese pinche T-Rex. Y bueno, esta es la única carcasa que hemos visto por ahora, que por cierto, se ve genial. Y Luis Yepes se toma un momento en este artículo, ¿vale? Como veis, bastante extenso, en el que nos explica de dónde sacó la idea, en qué se inspiró. También he explicado un poco su experiencia trabajando con Bungie y más. Es muy interesante, la verdad. No voy a extenderme con ello porque sí que hay algunos que no estáis nada interesados en ello, aunque de cualquier modo os lo recomiendo. Vale, tendréis link abajo en la descripción. Y si aún no llegase a estar traducido, si le dais aquí en español, en brevas lo estará, ¿vale? Así que checarlo en unos minutos. Esta carcasa, por cierto, la carcasa del Día de los Muertos, estará disponible el 12, ¿vale? A partir del 12 de octubre, ya nada más lancen el evento. Y se podrá comprar con polvo luminoso, ¿vale? O con plata, también. Y como veis, está muy guapa, la verdad. Y como os digo, el pequeño artículo explicando, pues, sus ideas, su experiencia y demás, el desarrollo de esta idea. Está muy interesante, así que echadle un vistazo. Pero, estamos aquí por las noticias, ¿vale? La chicha, lo importante, worth the juice, world, aquí está. Nos dicen que ya por fin, los asaltos, gran maestro, nos garantizarán un arma adepto, experto, ¿vale? Al completarlo. Con platino. Con platino significa que tienes que derrotar todos los campeones. Pero está genial, está genial. Deberían haberlo hecho así desde el principio, ¿vale? Porque es una actividad que es muy complicada, ¿vale? Es difícil para la mayoría, ¿vale? No es algo que pueda completar cualquiera. Así que está muy bien que lo garantice. Ah, por cierto, esto no garantiza que vayan a venirte con las ventajas perfectas. Así que tendrás que seguir farmeando, ¿vale? De cualquier modo, me sigue pareciendo bien. Ahora, hablando del asalto, la corrupta en particular, que es el que más asusta, ¿vale? El más complicado en gran maestro, pues, bien. Van a reducir el buff que le aplicaron al ataque de sedia, ¿vale? De la técnica, de la jefa, básicamente. Y es el que te empuja, ¿vale? Entonces, han reducido ese modificador, ¿vale? Que básicamente aumenta ese empujón que te pega de un 40% a un 20%. Lo que debería ayudar a algunos a terminar de completar la dificultad gran maestro. También han removido, es decir, han retirado, mejor dicho, a la falange imparable que aparece durante el encuentro del ogro. En ese encuentro te transportan de un plano a otro. Y si te derrotas a un ogro antes que al otro, te quedas en el otro plano. Y en ese caso, pues, había gente que se saltaba a ese campeón porque no tenía ocasión de terminar con él. En ese caso lo han retirado, me parece más que correcto, ¿vale? Y ya está. Ahora ya no habrá pérdida. O sea, sí, me parece que es lo que tendrían que hacer con este asalto. Seguirá siendo difícil que te cagas, de los más difíciles. Pero con eso al menos ya puedes completarlo. Y lo más importante, de hecho, es que han arreglado el error que impedía que sacarás la compleción en el triunfo. En cuanto a la puntuación de la corrupta. Vale, así que ya puedes sacar los triunfos. Podéis completar el asalto y conseguir esas armas. Adepto experto de forma garantizada, 100%, si lo completáis con Platino. Todos los campeones, ¿vale? Próximamente, gran maestro, ¿vale? Próximamente, guía. Ahora también tenemos otra serie de cambios a la interfaz de crossplay. Lo han actualizado de forma que cuando inicies sesión y selecciones un personaje, te aparezca solamente una notificación de que tienes solicitudes de amistad. Actualmente, si tienes 23.000 solicitudes de amistad, te parecen las 23.000, una enseguida de la otra. Bueno, en adelante solamente aparecerá una sola notificación que te dirá, oye, tienes notificaciones pendientes. Ah, genial, ¿vale? Porque yo tengo bloqueado ahora, pero entiendo que a la gente le siga apareciendo constantemente ahí. Ah, la experiencia cuando recibes nuevas invitaciones mientras estás jugando no ha cambiado. Es decir, que si te viene una solicitud mientras juegas, pues la verás. Es de cara a cuando entras al juego, pues que no te aparezcan todas de golpe otra vez. Ahora también, al buscar durante la interfaz de crossplay, habrá una especie de efecto de audio, ¿vale? Para que te muestre un feedback, un seguimiento de lo que estás haciendo. También han arreglado múltiples bugs, cuatro en particular, ¿vale? Que podréis leer en las notas del parche, ¿vale? Están solucionados, igual ni siquiera os experimentasteis, así que no me voy a extender con ello. Pero si queréis saber si se trata de algo que experimentabais vosotros de cara a la interfaz de crossplay, pues checad el artículo completo abajo en la descripción. Con eso, terminamos lo más importante de este artículo, ¿vale? Muy pronto se viene la gran revelación, ¿vale? De el festival, porque hasta ahora, la verdad, no nos han dado nada. Solamente ese par de armaduras, tenemos los conceptos que visteis y la carcasa. Día de los muertos, puede que esté algo más inspirado en eso. Sabemos, por cierto, que tendrá que ver con sectores encantados. Y os dije que según algunas líneas de audio que habían por ahí, pues tendrá que ver... Bueno, habrá algunos cambios cosméticos en las skins de los enemigos, que parecen divertidos. Parece que o no tendrán cabeza o la sustituirán por una calabaza. Bueno, básicamente parece que habrán cambios skins, cosméticos, será algo más divertido, dinámico, así que bien. Por eso, pronto, cuando lance el artículo, más información. ¿Cuándo lo harán? Bueno, pues si es antes del martes, apuntaría de cara al mañana mismo o el lunes, porque dudo que lo haga el fin de semana. De cualquier modo, lo cubriré. Y si no, el mismo martes, con el reinicio, cuando ya lancen el evento. Igual quieren reservar un poco la sorpresa, quién sabe. De cualquier modo, como os digo, lo cubriré para vosotros. Y con eso, terminamos las noticias por hoy. De nuevo, si no habéis visto el vídeo anterior, os lo recomiendo más que nada, porque son las noticias más importantes desde el 24 de agosto. Lo que se va, lo que se queda, lo que será gratis y lo que regresará de Destiny 1 y Destiny 2 también. Un par de mapas de Destiny 2 que regresan de PvP. Así que checadlo, bendiciones, que hacía la vuestra madre que la queréis. Y preparaos, porque pronto también guía para preparar el ramen de K. Y si no lo habéis visto en las redes sociales, por ahí así, pronto guía, derramen. Bien rico. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Radón.